Bienvenidos a todos y a todas, hoy vamos a ver cuatro métodos en los cuales podemos hacer que resucite nuestro teléfono móvil. Para ello lo que vamos a hacer y lo que vamos a necesitar es simplemente un cargador y su cable. Lo primero que vamos a hacer es intentar descargar toda la energía que contenga nuestro teléfono móvil. Para ello mantenemos pulsado la tecla de encendido al menos durante un minuto. Es posible que tengáis que hacerlo durante más tiempo así que tampoco os preocupéis si tenéis que tenerlo pulsado durante mucho más tiempo. Esto va a liberar la energía de todas las piezas y partes de nuestro teléfono. Y una vez hecho esto vamos a pasar al método 1 en el cual lo que vamos a hacer es conectando nuestro teléfono a la corriente vamos a pasar después a mantener pulsadas las teclas de volumen más, volumen menos y el botón encendido. Es importante que lo mantengáis pulsado durante muchísimo tiempo, al menos durante tres minutos hasta que el teléfono se encienda. Si así no se enciende lo que haríamos es pasar al método número 2. En el método número 2 vamos a hacer lo siguiente. Desenchufamos nuestro teléfono de la corriente y volvemos a mantener pulsadas las teclas de volumen más, volumen menos y en la tecla de encendido. También lo mantenemos pulsado durante un tiempo prudencial, al menos durante uno a tres minutos y si con este método tampoco se enciende pasaríamos al método 3. En el método 3 vamos a volver a descargar la energía que tenga nuestro teléfono manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que por lo menos pase un minuto. Sin conectar el teléfono a la corriente volvemos a mantener pulsadas las teclas de volumen más, volumen menos y la tecla de encendido. Otra vez tiempo prudencial al menos entre uno y tres minutos hasta que encienda. Si no enciende de nuevo lo que hacemos es pasar al método 4 en el cual lo primero que haríamos sería volver a conectar el teléfono a la corriente y mantener pulsado el botón de encendido al menos durante un minuto. Espero que esto os sirva para resucitar vuestro teléfono y sobre todo recordad que esto nos sirve para cuando el teléfono se cae al agua o el teléfono recibe un golpe. Simplemente cuando deja de funcionar de la noche a la mañana y no es posible encenderlo. Bueno espero que os haya gustado, espero que os sirva de ayuda. No olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho ya y pasaros por nuestro perfil de Facebook si queréis enterraros de todo aquello que no sean vídeos. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.